No sé si caigo bien. No sé si va gente porque... Creo que va un trío. Va un trío, pero va un bajo. Yo llego aquí. Es más, yo sí que llego al castillo. El barco. Va un trío, pero va muy separado. Este tío va a caer en mi casa. Sí, sí, no caigas ahí, no caigas ahí. Que no, a pico le voy a ir. Bueno, vamos a revivir. Sí, vamos yendo. No he visto caer a más nadie en su trío. O sea, le he visto caer a él solo. Está cayendo ahora, está cayendo ahora. Vale, le he liado. Porque ahora viene su trío y me van a matar. Bueno. Bate, bate, va. Bate, no remate, que se joda. Me van a matar, me van a matar, pero está, eso es. Pero he rematado al otro, perfecto. Bate de la escopeta. He venido aquí como un psicopata bajo de fusil. Eh, 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 eh. Aguanta, Trex, aguanta por favor por tus heridos. Trex, Trex, Trex. Que viene, que viene. Lo tengo boxeado. No, no, no lo tengo boxeado. Mira, 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 mira la lobby. Está todo. Han metido un escopetazo a no sé qué. Nosotros pegándonos así. Mira, lo voy a esquivar, lo voy a esquivar. Nah, qué esquivada. Qué esquivada. Ya vale, ya vale hacer el tanto, va. Que ya ha empezado a venir la gente. A ver, 15 top. ¿Nos han dado top? A ver, nos doy a uno. Ya al medio. 14. Gente, creo, sí. De frente. Dale, pues párate. Es uno tú, es uno solo, es verdad. No, no creo que venga. Es uno solo. Pues no veo a nadie más. Yo tampoco, pero bueno. ¿Dónde está ahí ya? Está muy quieto, para, para. Tumbao. ¿Sí? Pues mira la lobby, tonto lava. Lobby no, se llama, eh. Gente aquí. Vale, pues ese es su dúo. O lo que queda de él. Que vamos a ir a por él. Somos Trex Competitive Team. Mira, está aquí. ¿Dónde está? Sí, sí. Ese es, claro. Ese es el... Sí, sí. Está descaminado. Cabeza, guacho, tío. Nadie eliminado, nadie eliminado. Aquí, está aquí. Lo he matado yo, lo he matado yo. 60 aquí. Ah, que están ahí. ¿Quién quiere un pimiento? Toma un pimiento. Yo. Yo no. No tiene pinta de ser muy bueno, eh. Os lo coméis, os lo coméis. Joder, macho, que me está yendo muy mal, eh. 27. 7. Cracket. Bueno, ya os puedo fundirme los materiales. Por el hijo de puta. Hizo 40 rampas, eh. Eh, tenéis... Debajo del puente hay un montón de materiales, eh. Sí, sí. Hostia, yo quiero, yo quiero. No, yo voy igual. No sé cómo, pero... Eh, eh, eh. Soy el dios del puto sniper. Buena, 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 buena. Ahí, la verdad que... Sántate. Pero es que aquí no estamos en zona, eh. Ya... Avance un poco, avance un poco. Aquí hay una piedra. No me lo creo, no me lo creo. Revive, revive. Un problema. Que lo creen? ¡Sortia! Vos de puta la gente, de verdad. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Bien, bien, viene, ahí. No se van a llevar a mi niño. ¿Verdad que no? No, no creo que puse No, no puse Saca el sniper por aquí Cuidado Miquel, miquel, miquel No, te ayuno a uno Uy No, 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 no Hay que rotar, hay que rotar Si, si tiene splash, échalo Alguien quiere un pimiento Yo me iría Yo me expulsinaría aquí encima de ellos Toma, pimiento, Cristian Voy, voy, voy Vamos a posicionarnos encima de estos Dices, ¿no? De los de enfrente Si, 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 vení Vente, vente, vente Ahora tenemos que volver ¿Por dónde quedís ir? Por aquí mismo ¿Por dónde estábamos? Si, si, si Vamos rápido donde estaban estos Mira, pimiento por aquí en medio Si, si, si Voy a por detrás, eh Vale, estamos, estamos Bien, bien, bien Equipo, linches Gracias Franco, defi Bueno, aquí la bala Está cracking, está cracking Que team lleva ese tío No, ni una bala he le dado ¿Cómo van de balas? Yo llevo 70 nada más Es que me quedan 60 balas 60 balas, me quedan Tomar, tomar, ah, ¿le das tú? Sí, sí ¿Por qué tienen muchas? ¿Ustedes o qué? Hay que dejar de llorar Eh, se acercan Gente abajo Yo subiría otro, otro piso Para tener ahí, es que ustedes saben que Los 90 y yo, pues Cuidado, cuidado, cuidado por ahí, eh Aquí Y otro piso arriba, eh Tendréis uno en 18, ¿vale? Se está yendo, se está yendo Está aquí, aquí hay un tío Vale, vale, parad, parad, parad Estamos fundiendo las balas Eh, están subiendo, están subiendo Tenemos, tenemos zona ahí Yo cogeré, yo cogeré Eh, cuidado, arbusto, eh, gancho Tuios, veníos, cojo high, cojo high Vale, vale Sí, sí, acá ya lo tenemos Sí, acá ya lo tenemos Tenemos un cubo de piedra aquí al lado Se nos pegaron Tenemos un tío, tenemos que tener un tío aquí al lado Están aquí abajo, eh Tenemos un trío aquí abajo Por eso yo, mira la zona Nada, no renta O sea, no renta al mantener, o sea, construir Están aquí abajo, eh Están aquí abajo 24, 24 Ahí están No, no, no bajen, no bajen, no bajen, no bajen No bajen, no bajen, porque es que ya están todos aquí Están subiendo por detrás, por detrás ¿Ese high es nuestro? Sí, soy yo Vale, vale Perfecto Que tenemos muchísimo más Eh, eh, cuidado, cuidado Que por aquí tengo uno, eh Bueno, bueno Lo que estamos haciendo Vamos a aprovechar Eso de nuestro propio Alguien debería bajar y anclar esto Cuidado, cuidado, cuidado Me tira, me tira Vosotros disparaemos Aquí hay gente en la focata Aquí hay gente en la focata Esta Nos mueve, nos mueve con la chavala Eh, blanquísimo Aquí, no, blanquísimo Una de eso, se me dio el nombre Va, nos vuelve sola Buenísima, buenísima, buenísima Sí, ya os he dicho Buena Oh, crack Ya, lo hemos visto Blanco, muerto, aquí uno Muerto Buena Eh, aquí hay muchísimo mate Y mandalorian y de todo, chavales Bajar Mantengo high Cuántos quedan Eh, nos quedan dos Eh, no os la juguéis hasta que quede uno Tengo big pot Tenemos muchísimo mate Yo llevo 300 y 300 Yo voy 200 y 500 Aguanta, sube, sube, sube Sí, bien, bien Juega por detrás, por detrás Trex, tú eres el que más mira, tío, ¿no? Así que Sí Tengo cama elástica, ¿quién la quiere? Tengo 10 No, tranquilo, tranquilo Quédate atrás, tú lejos Vale, voy a bajar Yo voy abriendo, yo voy, sí, yo voy Crack, tú no Cracket Muerto Es el último, es el último No tengo match Caído Muerto ¡Qué buena! Vamos, hostia Esta es pa' YouTube, eh Trex Tú dices Este, nada, estuvo fin este late Me gustó Porque no fue tan cerrado Y dominamos todo el tiempo el high Trex, esto es pa' YouTube Esta fue Ni, ni Me gustó Agarra ese sniper una vez Nos vamos Agarra ese sniper de una vez Y nos vamos Al tubo Aquí Nos vamos, ¿no? Pues, 100% Cuidado, está ya casi el camión Está a 200 de vida Va, estáis, ¿no? Va Sí, aquí es En mis cliques ¿En estas? Sí No hay una mierda No hay estas tres casas Gente, gente, gente ¿Dónde? Ahí, en la cabeza Noqueado Aquí, aquí, aquí Presionar, presionar Es que me tengo pa' presionar Es que hay gente hispando a otros indios, creo Y son los que venían a por nosotros Por chulo Por chulo He matado Por chulo Por chulo Por chulo Crack Qué bueno, lena, qué bueno Tengo otro aquí Tengo otro aquí 40 Lo he rematado, lo he rematado ¿Está blanco? Bueno, no, blanco le metí 40, no sé No, 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 sí Que le crea que había Qué lío, de verdad Qué grave Y ahora venís a por nosotros Qué bueno, lena, qué bueno Mamá, pinga Qué grave Y un escopetazo Y otro escopetazo Y perseguirlo por todo Sí, la verdad Que estoy con el franco imparable Sí, sí Está muy bien con el franco El franco va pa' ti Abrieron, abrieron Con el metal Paré de madera Enfrente Yo le estoy diciendo arriba ¿Cristian qué hace? Ve a abrir la ventana El niño Buena Venga, por listo Le spameamos Donde yo puedo No, no, no No tenemos No, no, para Eh, no spamean a nosotros Vienen bien A por nosotros Sí, sí, sí Nos acaban de echar un bidón Vale, vale Tranquilidad, tranquilidad ¿No tenemos coche? ¿No tenemos coche? Eh, se nos fue enfrente Estaba ahí donde No abráis, no abráis En los cubos En los cubos No abráis Esta pared no abráis Eh, viene Nos estamos quemando Claro, claro Con piedra, con piedra Al lado Con piedra, al lado No tenemos arriba Uff Ah, que se nos van a poner encima Ahí ya No, no, que no nos van a poner Vamos, vamos, vamos No, 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 no No salvamos No salvamos ¿Tenés camas helásticas? No No Yo tengo a tres Eh Pues sube Y es lo que tú haces De la rampa Es rampa invertida Y... Eh, viene zona Viene zona Me estoy comiendo zona Me estoy comiendo zona Se llevaron nuestro coche Con este pu... Está bien, para arriba Está bien, para arriba Vale ¿A dónde vas tú, Christian? ¿A dónde estáis? ¿A dónde estáis yendo? Christian está yendo por gente Mamá, Christian se está yendo por la gente No, nada Se puede correr Se puede ir Se puede ir No están cados No están cados Sí, sí, sí Acabo de matar uno aquí Voy a coger high, eh Yo os la aviso ahora Sí, sí El high de una El high de una Esos pavos de ahí Pero yo subiría a otro Porque es que aquí Nos puede subir muy fácil Todo el mundo Espera la zona Espera la zona Se está... Aquí, 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 aquí Ves, es que ahora Lo mejor es meter una cama elástica Yo no tengo 35 aquí No tenemos No, vale Les meto ahí un video Sí, pues No, justo que donde no se ve Este es uno, eh ¡No! Hostia, drame ¿Qué les ha pesado? ¿Viene como mono? No, no, no Es un tío solo Es un tío solo No tenéis botiquín, ¿no? Me he hecho los dos Vendas, vendas, vendas ¿Tienes minis? Sí, seis Tengo tres Me cuento Enten, enten Esto también Me suelen como monos Mira la zona ¿Aguantamos el high? Sí, sí, sí O sea, construyendo Con lo que estamos haciendo Muerte uno La zona muy rápido Está muriendo de lado La puta sonaba muy rápido No me jodas Mira donde estoy yo Chicos, chicos Mirarme Muy contigo, muy contigo, muy contigo Estoy aquí en Lo junto de los Intenta anclar Intenta anclar Eso es Sí, ancla, ancla, ancla Aquí abajo Aquí abajo ¿Es disparar? No, no, no No te tire No, no, no Disparar, disparar Y que no suda este Que eso es un pezón 33, guay Tú no bajas Yo me estoy hecho 90 Que estoy guía, nada 33 Cuando me toque eso en un segundo Estoy muerto Vuelve, sonar, vuelve, sonar Qué suerte Es que la cosa es que Tampoco estamos muy Tregs, trex, trex Tómate esto Tómate esto No tiene sentido Disparan, disparan Disparan Sí, aquí Cracket, cracket uno No No Tírenme para allá Tírenme para allá Que por lo menos agarre mis match Más adelante Ahí, ahí Yo voy avanzando Yo voy avanzando Que si muero Agarre mis cosas Más adelante Porque revivirme Es imposible ahorita Sí No, buenísimo Buenísimo Mikkel Si me revives Te regalo algo de la tienda Bueno, hablé demasiado No tengo match Sube, 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 sube Te doy ¿Muerto? No, pero no Me he atado a su conga Cracket uno A una bala Ya, ya me estoy hecho no vendas Para no arriesgarme Yo tampoco tengo match No, joda No, nada Bajar, bajar Un poquito Ya está Y spammear, spammear No tienes baras Tú, Mike No, tengo dos balas Pues Con escopeta darle Otro muerto Baja Un toque Un toque Un toque Un toque Un toque Un toque Me va a rematar ¿Has hecho flas? ¿Has hecho flas? ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Buena! ¡No! ¡Buenísima! ¡Qué buenísima! ¡Qué buenísima! Bueno Si Trex Si Trex No gastaría Todos los materiales En medio segundo Pues no Asqueroso Asqueroso Todo lo que hicimos Todo por donde fuimos De ida y de vuelta Lo hice yo O sea A mí no me joda No pueden tirar ya Si no No encontrarían mucho Bueno Pero si tenemos que seguir avanzando Otro No es por meterte presión Pero me debes algo de la tienda Sí Ya, ya Lo sé Trex Trex Me lo debes Con un baile de 200 pavos Me conformo Ya, ya Te iba a regalarme un San Valentín De esos que tiran un beso así Muy puta Sí, por favor Y ahí está Es que es muy puta Yo también estaba pensando En comprármelo Es que es como de más ¡Gente, gente, gente! ¡37! ¡37! ¡37! ¡Guay! ¡37 guay! Está una bala Voy a monear Lo siento ¡No, no, no! ¡Que hay otro! Vale, vale Su compañero está aquí ¡Está una bala! ¡Está una bala! ¡Está una bala! Ya, ya Pero hay uno que está por detrás solo Espérate Le tiro un bidón y ya está Hay que mamarla ¿Se le da el bidón? ¡Muerto, muerto, 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 muerto! ¡Bueno, eh! ¿Y el tercero? ¡Qué me pasa en este puto torneo! ¡Yo he matado yo! ¡Qué me pasa en este puto torneo! ¡Morg al lado mío es una puta mierda! ¿Está subiendo gente? ¿O son vosotros? No sé Yo escucho construcciones Pero no me parecen pasos Así que... No, no, estaba yo editando Estaba yo editando Eh, hay que irse ¡Qué lástima! ¿Hay camas? ¿Tenés camas? No, bueno, por qué no estoy tan alto Sí, aquí hay una, aquí hay una Pero... No, pero hay para allá Ven, ven, ven ¿Por qué, por qué? ¿Por qué abajo? Es que me quiero poner yo otra vez A tope de los materiales Faltan 500 madera y ya está Ya estoy, ya estoy Gente aquí En el coche este Rápido que las dinampas van a venir, eh 31, ¿cuál? ¿Con qué acción te destruí? Bueno, ya no, ya no Por aquí, por aquí es Franco, Franco, Franco ¡Eh, eh, eh! Me acaban de deletear entero, eh Me tengo descubrido ¿También, a mí también, a mí también Me acaban de deletear? Se nos tuerce esto ¡Maldita sea! ¡Oh, hostia! Que son de mando ¡Eh, hijos de puta! ¡Malditos! ¡Oh, no, no! ¡Vente por aquí abajo! ¡Vente por aquí abajo! ¡Vente por aquí, por la derecha! ¡Eh, me rematan! ¡Malditos! No, no, son dos equipos, creo, eh Aquí hay plan Que se pelen, que se pelen Cogemos los bidones que están aquí abajo Yo llevo ya... Ah, no, no, yo llevo ya ¡Ah, gente, hay, gente! ¿Dónde? He escuchado, que chau ¡Eh, aquí, aquí, aquí! ¡Por la ventana, míralo! Cuidado, Mike, cuidado por ahí ¡46, creo que! ¡A la... a la... ¡Eh, vienen como locos! ¡Vienen como locos! ¡Vienen como locos! ¡No, viene su compañero como locos! ¡Sí, sí, sí! Bueno... ¡Que sea esto nuestro! ¡Que sea esto nuestro! ¡Que sea esto nuestro! ¡Tú, tú, 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 tú! ¿Estás enfermo? ¡Eh, es suyo, es suyo! ¡Cuidado! ¡Venid, venid aquí! ¡Venid, venid! ¡Venid! ¡Nuestro! ¡Venid por aquí, venid! Creo que se fueron No escucho nada Vale, no escucho nada No, 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 no Están arriba Tienen que haber quedado arriba Aquí, de todo Están arriba Un bidón No, eh No sé, igual no, eh Yo no los veo, eh ¿Tenemos a la secometa? Están yendo, están yendo Vale, me han intentado franquear Están ahí, ¿vale? No, pues no Vámonos, vámonos para atrás Vámonos para la hamburguesería No, 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 tres Vámonos para la hamburguesería No, 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 me voy Sí, sí, me voy, me voy Sí, porque ahora vienen como monos Ahora vienen como monos A la hamburguesería, rápida, rápida No, no, no Los tenemos ya Yo volvería al box, eh Es que es todo nuestro Vale, pues vámonos, vámonos Casi Yo me iría a la hamburguesería Pero bueno Pues porque nos están viniendo, cabrón No tienen match, eh Están picando todo el rato Ese de ahí En la marca morada Tiene franco, ¿vale? Pues subamos, subamos Para arriba Eh, Miquel ¿Qué? En serio, tan franqueado ¿Tienes mi nid? No Vale, vale Me lo acabo de liar, eh ¿Es un dos, ¿no? ¿Uno muerto? ¿Uno muerto? Vale, vale Te fallo un pez de espada Y ahora voy a ir como un loco a por ti Es un oso, lo va Me mató, Miquel ¿Te has visto cómo te ha matado? Sí Con tu maldita ventana abierta Asqueroso No tengo ganas de escopeta No tengo ganas de escopeta, te lo he dicho Es que yo no tenía balas, pero quería ir por él a muerte Es que, eh, eh, no sé, tío Mira, tú En plan, digo, 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 digo Tiene franco Abres la pared entera Es que yo estoy picando Y tú abres la pared entera Y no sé ni dónde estás tú Mentira Abres la pared entera, cerdo asqueroso Mentira Mentira, tío Loves